Yo, demasiado convencida de querer dedicarme, durante varios años que duran, la beca FPV, etc., al estudio de una obra cómica. Yo deseaba una tragedia, como todos los intermedios. Luego, poco tiempo después, me di cuenta que esa, bueno, era una actitud no alejada de gran parte de los investigadores catalonianos, que sobre todo desde el romanticismo se centraron, como hoy insistía, en esa investigación y estudio de obras serias, de tragedias, siempre teniendo como exponente de estos análisis a la vida y sueño. Hoy, yo creo que ya se puede decir que, conjuntamente con esta edición de obras más serias, ya han aparecido en muchas ediciones rigurosas de comedias del tren. Y yo creo que también se puede decir que, digamos, que se ha desterrado esa desatinada consideración de las obras de Enredo como objetos de estudios en fin, como la edición del Galán Fantasma, bueno, pretende contribuir a corroborar que, por supuesto, no se caía alguna duda, las comedias de Enredo también necesitan ser editadas, también necesitan, requieren una anotación rigurosa, beniciosa, profunda, tanto e incluso más que las tragedias. Así que, bueno, la edición de la obra que hoy se presenta se inscribe en esa senda que revaloriza la comicidad en el teatro del siglo de hoy, como lo veíamos hoy también en el caso específico de la comedia burlesca. Así considero que con esta edición, pues, digamos que el Galán Fantasma tiene ese lugar que merecía dentro de la bibliografía del teatro del siglo de hoy. Si puedes, una diapositiva anterior, eso, bueno, un poco traía aquí la metáfora, ¿no?, de esta edición que hoy se presenta en cátedra, físicamente ya empieza a ocupar su lugar dentro de este corpus, esto que es dentro del teatro del siglo de hoy. Y es que el Galán Fantasma constituye un ejemplo perfecto de comedia en el relo de cuño con la heronidad, pero, no obstante, en comparación con otras comedias de Coma y Espada y de Redo en general, pues como La Dama Duende, Casa con dos puertas más de guardar, No hay burlas o no hay amor, es una comedia poco conocida. ¿Acaso precisamente la fortuna moderna que tuvo la Dama Duende ha sido la causante de ensombrecer en el cano su comedia gemela, que es el Galán Fantasma? Y con el Galán Fantasma, Caderón crea un ingenioso enredo en el que destaca sobre todo la exactitud, la matemática perfecta con la que está ideada la trama. Yo destacaría también la amenidad de los diálogos y la exuberancia de esos versos. Y, sin embargo, la comedia no ha merecido hasta ahora un estudio y una edición crítica rigurosa y prueba de ello es que, por supuesto, sí se ha editado la segunda parte de Comedias de Calderón, publicada por Santiago Fernández de Mosquera, por mi Tudor, en esta trayectoria doctoral, pero siempre ha ido acompañada con estas ediciones modernas por otras obras cadernianas, cuando ella misma exigía un estudio específico porque tiene mucho interés tanto textual como escénico. Por eso, precisamente, es una pieza, una chicha escénica, de ahí que se haya publicado esta otra monografía, anterior esta, es una de las primeras diapositivas, aquí está, ese libro. Esa monografía en donde se explora la historia escénica de la obra, desde el siglo XVII, desde la época de Calderón hasta nuestros guías, porque todavía, en el siglo XXI, pues Mariano de Paco, por ejemplo, acaba de estrenar hace poco un montaje de esta comedia y, por decir, que todavía sigue cosechando éxito en este milenio. La fase inicial de mi investigación, digamos, de la reflexión, de mi estudio de esta comedia, empezó siendo, digamos, empezó por un estudio anecdótico, es decir, una investigación textual, porque esta comedia es una de las más complejas, desde el punto de vista textual, de la segunda parte de Comedias de Calderón, porque tiene una gran cantidad de testimonios relevantes, de hecho, conserva un doble legal, una tradición impresa y una tradición manuscrita. Aparte de las ediciones de la segunda parte de Comedias de Calderón, pues, el de las fantasmas se ha publicado, también, en un compendio disco-eta, doce comedias de las más grandiosas, así es el título, y también en una gran cantidad de sueltas de 18, que tiene la peculiaridad de no derivar de la rama de ver a tases, que es lo habitual, sino que derivan de Q. Y, en conclusión, tiene mucho interés textual esta comedia. Y, por otro lado, en el legal manuscrito, tenemos que decir que la obra se conserva en tres manuscritos del siglo XVII, hoy día, custodiados en la Biblioteca Nacional de España. Ninguno de ellos autógrafos, pero que dan mucho juego y que, en el tesis y en esta edición, pues, quizás quiera dejarlo, no sé, ¿no? Uno de estos manuscritos, precisamente, tiene censuras firmadas por el propio Vera Casas, que ha sido, fue un editor esencial de Calderón de la Barca. Y, precisamente, uno de estos manuscritos, si puedes poner el esquema con las siglas anterior, uno de estos manuscritos, es el texto más importante, digamos, de la tradición textual del gran fantasma, conjuntamente con la edición príncipe de la obra. Es más, este manuscrito, digamos, que constituye el testimonio más significativo de la pieza, fuera de la tradición textual de la segunda parte de comedias de cátedra. Precisamente por eso, sí es verdad que, en esta edición de cátedra, he editado la segunda parte de comedias de Calderón, es decir, la edición príncipe de la obra, pero, siempre que la edición príncipe comete errores, pues, se acude, en primer lugar, siempre a este manuscrito para resolver estos errores, pensando que, digamos, que, por tener más probabilidades de que su lectura se aproxime, o sea, la original, también, ya. En definitiva, el propósito de esta edición es ofrecer un estudio textual y establecer una edición crítica definitiva del gran fantasma. Así que, para ello, pues, se ha votado, si puedes ponerlo en la diapositiva, exacto, del índice, se ha votado en la edición del estudio dramático, con el análisis del subgénero dramático, de las fuentes, la interpretación de la obra, así como su estructura dramática, un poco el esquema de la filosofía dramática, conjuntamente con ese estudio textual del que les hablaba ahora y, por supuesto, la edición crítica anotada de la diapositiva. Por eso, digamos que la edición tiene esos tres capítulos, esas tres partes principales. Me gustaría llamar la atención, también desde un punto de vista ya mucho más emotivo, que, sí, gracias, gracias, que la edición también tiene ciertos paratextos, que para mí, ya digo, tienen un contenido emotivo, como es esa ilustración de la cubierta, realizada por una de las personas siempre presentes en mi vida, y, como no, también en esta edición del gran fantasma, el innano pintorado mater, totalmente, pero que se ha encargado de esta edición de la cubierta. Y, en sumo, esta edición espera aportar las herramientas literarias y textuales necesarias para enriquecer la comprensión del galán fantasma, que, insisto, es una obra compleja textualmente y que tuvo gran éxito ya en el siglo XVII, y, insisto también, que los sigue teniendo en nuestros días gracias a esas puestas en escenas más contemporáneas. Para terminar, quisiera exponer un agradecimiento y un deseo, y es que quiero agradecer a la editorial Cátedra que hubiera aceptado ya, desde un primer momento, la propuesta de una osada, de mi joven investigadora, que tenía como único aval sus primeros pasos en el calderonismo y, sobre todo, su entusiasmo. Y, como deseo, me gustaría manifestar desde aquí que, me gustaría mucho que esta edición del gran fantasma estuviera presente en muchas mochilas de estudiantes de secundaria, de estudiantes universitarios, así como han estado tan presentes a lo largo de nuestra trayectoria académica, estas ediciones de tapas negras. Desde luego, creo que sería un éxito tanto para el calderonismo como para el teatro del siglo de oro en general. Muchas gracias. 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 Y se te ha puesto fría el agua. Gracias por ver el video.